El único responsable de que se quemen los bosques es de aquellos que de forma imprudente los provocan, nos dice un oyente. Bueno, sí, pero la magnitud de lo que suceda después de ese hecho imprudente o incluso loco, o llámenlo como quieran, en la repercusión, en la dimensión que finalmente pueda tener, ahí tiene mucho que ver la previsión que seamos capaces de hacer. Nos acompaña al otro lado del telefónico alguien que sabe mucho de incendios, que de hecho asesora al cabildo de Gran Canaria en estas materias y con quien tuvimos la ocasión también el año pasado de hablar sobre los incendios forestales. Es el ingeniero de la empresa Medi21GSA, Ferran Dalmau Rovira. Muy buenos días. Buenos días, igual. Pues me imagino, Ferran, que después de conocer ya casi tan bien los montes de Gran Canaria y de hecho haber participado en varios proyectos vinculados con nuestra isla, conocer ayer la noticia del incendio no le habrá sentado muy bien. Pues la verdad es que no, porque además da la casualidad que cuando visito Gran Canaria suelo quedarme en Tejeda, en un hotel que hay allí, que es el Refugio, y es un hotelito fantástico. La verdad es que cuando me enteré, siempre te duele más cuando es un monte que conoces. Hombre, claro. El Refugio, el hotel, se vio afectado por el fuego, ¿verdad? He contactado con las personas que conocí en mis instantes allí y todavía no hemos podido concretarlo, pero bueno, me imagino que estando donde está, al menos ahumado, no es posible que esté. Qué curioso, ¿no? Que no haga tanto que Ferran Dalmau propuso a los propietarios del Refugio un plan contra incendios. Por desgracia es una dinámica habitual. Sí. Esto no me gustaría tampoco focalizarlo. No, no, pero quiero decir que vemos el riesgo, pero siempre pensamos, bueno, no va a llegar, no va a llegar, ¿no? A ver, la gente en general no tiene la defensa contra incendios en su agenda de prioridades, salvo la gente que se dedica profesionalmente a esto, salvo los gestores políticos de los departamentos de medioambiente, de seguridad ciudadana. Normalmente el ciudadano de a pie tiene la sensación de, bueno, yo pago mis impuestos y ya no tengo ninguna responsabilidad más en lo que implican los gestores forestales. Y bueno, realmente al final, como decía una campaña de las primeras que hizo el Icona, había un conejo que mucha gente habrá visto, el simpático conejo Fidel, que decía aquello de cuando un bosque se quema, algo tuyo se quema. Realmente la política forestal ha evolucionado mucho desde aquellos tiempos, pero a mí el mensaje me resulta simpático y es verdad, cuando se nos quema un bosque, sea porque vas a correr yo, lo primero que pensé cuando me enteré del incendio fue que esa zona es una zona por la que a mí me gustaba ir a correr y ahora, pues bueno, entonces, claro, se pierde un valor ambiental, se pierde un valor paisajístico, se pierden muchas cosas. Ferran, ayer estaba con nosotros quien fuera presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, que nos explicaba que en este incendio se había dado la regla del 4-30. Le vamos a poner el corte de audio para que escuche usted la explicación. ¿Qué es lo que se produjo ayer en el incendio de Gran Canaria, que desgraciadamente también se había producido en 2007? La confluencia de lo que llaman los técnicos los 4-30, 4-30, más de 30 kilómetros de velocidad de viento, menos de 30% de humedad, temperaturas superiores al 30% y zonas escarpadas con pendientes de más del 30%. Cuando se produce en esas circunstancias, el fuego se propaga desgraciadamente muy rápidamente. Si tenemos en cuenta además que hemos padecido una sequía durante años, que está todo muy seco, que estamos en la temporada alta, yo creo que las condiciones estaban para que se produjese desgraciadamente esto, que yo creo que lo que habrá que investigar se supone es el motivo, el origen, quién provocó, si fue provocado ese incendio. Creo que, sinceramente lo digo, yo llamé inmediatamente al presidente del Cabildo, que me contestó la llamada, pues simplemente para interesarme, nosotros como Unidos por Gran Canaria poco podemos hacer ahí, pero para ofrecernos en todo caso si hacía falta alguna colaboración. Yo creo que los servicios del Cabildo y después los servicios de la comunidad autónoma y la UME, etc., han actuado lo más rápidamente posible. ¿Esta regla del 4.30 justifica la velocidad a la que se propagó el incendio? Yo añadiría a otro 30. Y esto evidentemente es un comentario en el contexto de que la gente no se entienda. Y sería la regla de más de 30 años de abandono del espacio agroforestal. Es decir, desde que la sociedad se ha modernizado, se han abandonado huertas, se han abandonado terrazas, y eso está provocando que cada vez los incendios sean más virulentos. ¿Son aquellos incendios de tercera generación? ¿Se denominaban? Ya vamos por la sexta generación. Ya vamos por la sexta, Dios mío. Este año en Chile ha habido incendios que comían a 8.000 hectáreas la hora. El jefe de la misión de protección civil europea, que fue a echar una mano allí, es un experto en incendios, lleva un montón de años viajando por el mundo viendo fuegos, y decía que no había visto nada parecido con su vida. Bueno, evidentemente un incendio cuando empieza no tiene esa fuerza, pero sí porque está en una zona escarpada, porque hace mucho viento, porque la vegetación por la que corre no está tratada, porque es una parcela abandonada, con el pasto y tal. El fuego crece con una velocidad que la gente se sorprendería. Bueno, estaba escuchando el programa, alguien puede sentir la tentación de criticar al operativo, yo desconozco los detalles de las operaciones, pero conozco muy bien al operativo del Cabildo de Gran Canaria, conozco a la UME de Bando, conozco a la UME de Tenerife, y les puedo garantizar que los equipos presa del Cabildo son una unidad de élite de los incendios forestales y de hecho forman a profesionales del resto de la península. Entonces, alguien puede sentir la tentación de criticar las operaciones, y no sé si será de forma justificada o no. En mi opinión personal, lógicamente, conociendo el tema, supongo que es más una cuestión de las circunstancias que de su capacidad profesional. En cualquier caso, me parece de mal gusto, cuando todavía se está jugando la gente la vida por apagar un incendio, entrar en estas disquisiciones. Cuando el fuego se apague, haremos lo que los forestales llamamos debriefing, es decir, nos sentaremos a hablar y haremos una reunión técnica, la harán ellos, me refiero, esto es habitual en muchos operativos. Cuando el fuego se apaga, se sacan conclusiones de que ha salido bien, que ha salido mal, que se pueda mejorar, y lo que se denominan lecciones aprendidas. Mientras tanto, el operativo de incendios no tiene la culpa de dos cosas. Una, de la dejadez social hacia las políticas forestales, el abandono. Por ejemplo, cada persona que se esté calentando con gasoil en invierno no está consumiendo leña. Eso contribuye a que los montes tengan más combustible. Es simplemente un ejemplo. Y la segunda cuestión, no se puede culpar a un operativo de que el fuego se produzca el día en el que la meteorología es lo peor. Si a este le añadimos la sociedad de la inmediatez, todo el mundo tiene Twitter, y todo el mundo tiene Facebook, y todo el mundo tiene WhatsApp, y criticar es gratis. Entonces, me parece muy respetable que cada uno critique lo que quiera criticar. Pero yo, como persona que conoce el problema de los incendios desde dentro, agradecería, en un sentido cívico, en un sentido social, que la gente esperara a que se apague el fuego, a que todo el mundo vuelva a su casa, porque hay veces que hay gente que no vuelve a casa, el año pasado, en La Palma, un agente medioambiental falleció durante un infeado. Entonces, seamos un poquito prudentes, no nos dejemos llevar por esa deriva inmediata del doble clic, ¿vale?, del clic-clic, y vamos a ver cuál es la causalidad. Se determinará. Hay una brigada de investigación de causas que estará trabajando, que tendrá muchas ganas de saber por qué ha sido, quién ha sido, y toda la historia. O sea, en cualquier caso, el escenario por el que corre el fuego es fruto de toda una serie de factores, como vimos en un curso en el que participasteis, que no son de ayer. Esa tormenta perfecta que se producía para que, bueno, el incendio avanzara con llamas de 20 metros, como nos llamaban la atención los vídeos que podíamos ver sobre ello. Ferran, si todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene Twitter, todo el mundo tiene Instagram, pero no todo el mundo tiene sentido común, desgraciadamente. Una última pregunta. Sabes aquello que dices de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Exactamente. Y por desgracia, esto afecta en todas las situaciones de emergencia. Es decir, vamos a ver, tener que recordar, no suban a la cumbre, porque es peligroso, y además bloquean ustedes las carreteras. Hacerse fotos para el Instagram, evidentemente, es de una irresponsabilidad a veces increíble. Sí, tener que recordarlo es triste, ¿cierto? Sí, sí, es triste. Pero hay que hacerlo. Ferran, la última pregunta. Se ha cuestionado el cierre de parques de bomberos, especialmente en la zona cumbre, el mismo en Tejeda, que estaba prácticamente al lado de la cruz de Tejeda, hasta donde llegaron las llamas. Ese parque de bomberos, si hubiese estado disponible, ¿podría haber de alguna forma relativizado la magnitud del incendio? Cuando el fuego llega a cruz de Tejeda, creo que los vídeos los ha visto mucha gente, el fuego está fuera de capacidad. De hecho, fuera de capacidad de extinción. Esto es un concepto técnico, que significa que, aunque hubiéramos tenido allí un montón de bomberos, seguramente no podrían haber atajado el fuego tal y como subía. De hecho, en el vídeo se escucha al técnico que habla diciendo que está subiendo muy fuerte y que la posición está perdida. Cuando un técnico de incendios da por perdida una posición, le puedo garantizar que el sentimiento de frustración que le genera es brutal. Porque lo que quiere un técnico de incendios es apagarlo. Y si encima es un técnico de incendios de su isla, lo quiere apagar más todavía, porque es su montaña, aunque no sea de su propiedad. Estoy hablando de una posesión afectiva, o emocional. En todo caso, la pregunta que yo me haría es si la gestión en tiempos de paz, cuando no hay fuego, que estamos haciendo como sociedad de los montes, es la que toca. Porque al final, lo que está ocurriendo es que se le echa la culpa a unos señores que van vestidos o de amarillo, de azul, de rojo, dependiendo del operativo, se les echa la culpa de todo. Y resulta que, al final, no es justo que los cambios de hábito social que han hecho que no haya ganado en el monte, porque hemos cambiado la agricultura, hemos cambiado la ganadería, ahora tenemos ganadería intensiva y no extensiva. Entonces ya no tenemos animales en el monte, por ejemplo, en algunas zonas. Ya no nos calentamos con leña. Ahora todo el mundo se calienta con electricidad o con gas natural o con gasoil y eso implica acumulación de combustibles. Y además, es que me gustaría aportar un dato. Es decir, de los 1723 incendios que tuvo el arquitecto de Alago Canario en el periodo de 2000 a 2015, 1433 fueron menores a una hectárea. Es decir, fueron conatos. ¿De acuerdo? El operativo apagó de 1700 1400 antes de que crecieran. ¿Vale? De esos 1700, 200. Lo hemos dejado de escuchar en este momento. No sabemos si es que Fema se le ha cortado. ¿Ahora? ¿Hola, me oyes? Ahora sí. Y vamos porque había pasado, 1400 se habían apagado, ¿qué había pasado con el resto? En menos de una hectárea. 280 de menos de 500 hectáreas. ¿De acuerdo? Es decir, que no llegan a ser gran incendio forestal. Ya hay susto, ya hay muchos medios, pero no llegan a ser gran incendio forestal. Y solamente 10 han sido grandes incendios forestales. Estoy hablando hasta el 2015. ¿De acuerdo? Este no incluiría el de la palma. Y el de ahora en Gran Canaria que han sido los 1700. 2700. Pero quiero decir, un 0,8% de los incendios que se producen en Canaria emana el 86% de la superficie. Entonces, el operativo es el mismo. La gente que trabaja en incendios es la misma. ¿No habrá un factor que no depende del operativo que será el que condicione que se nos vaya de las manos? Pues sí. Y sobre ello hay que pensar. Ferran Dalmao Rovira, especialista en desastres y emergencias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo. Un saludo y un abrazo a todos los compañeros que están trabajando en Tejeda y mucho ánimo para lo que queda.